A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Voy de aquí, para allá, mi imperio, el sabor Te quiero una revista, es como te encontré Mirándote un poco, yo me enamoré De tus cingas, de tu pelo, de tu forma de mirar Y vuelvo en la pantalla, yo te vi bailar Y voy a bailar, y voy a cantar Porque ando perdida en la oscuridad Y voy a bailar, y voy a cantar Porque ando perdida en la oscuridad Y voy a bailar, y voy a cantar Porque ando perdida en la oscuridad Y voy a bailar, y voy a cantar Porque ando perdida en la oscuridad Mi estrategia, mis culpas de mujer fatal En mis labios, ocupación del verbo amar Y ahora me haces ser un amor Y ahora me haces ser un imperio Leyendo una revista, es como te encontré Mirándote un poco, yo me enamoré De tus cingas, de tu pelo, de tu forma de mirar Y luego en la pantalla, yo te vi bailar Y voy a bailar, y voy a cantar Porque ando perdida en la oscuridad Y voy a bailar, y voy a cantar Porque ando perdida en la oscuridad Y voy a bailar, y voy a cantar Porque ando perdida en la oscuridad Y voy a bailar, y voy a cantar Porque ando perdida en la oscuridad Aplauso os mato